Así es compañeras, buenos días. Esta mujer, Adriana Cavarska Castaño, quienes ustedes han detallado también y ha sido sindicada como la sucesora de Wanda del Valle, se encuentra ya detenida en la carceleta de la Dirín Cris. ¿Por qué es que se le refiere, compañeras, como la sucesora justamente de la bebecita del crimen? Porque justamente Adriana Cavarska Castaño, según lo que ha podido identificar la Fiscalía, al igual que la policía en este mega operativo, tendría dentro de esta dinastía conocida como Alayón la misma figura, en todo caso, y responsabilidades que tenía en su momento Wanda del Valle. Ella, al parecer, se dedicaba justamente a decidir en qué zona justamente de San Juan del Urigancho, la zona norte también de la capital, al igual que también tenemos entendido que en la parte de PRO, ¿a dónde tendrían que estar destinadas estas mujeres que eran captadas justamente por esta organización criminal que también sería rezago, al parecer, del tren de Aragua? Estamos también, y tenemos que mencionar el nombre de Josmar José Delgado Palacios, alias Nino, quien, al parecer, todavía no habría llegado justamente aquí a la sede central de la Dirín Cris, porque, como recordaba y detallaba muy bien nuestra compañera Yulisa Palacios, él, en su intento de fuga, se tiró del cuarto piso de esta vivienda de San Juan del Urigancho y, pues, estaría pasando los protocolos médicos pertinentes. En total, compañera, son 24 personas las que han logrado ser detenidas, no solamente aquí en la capital, sino también en diferentes partes del interior del país. Estamos hablando, entonces, de una organización criminal con un poderío tal que hacía que estas mujeres que eran captadas podrían ir rotando de región en región, de Lima, Cajamarca, Tarapoto, de acuerdo también a las necesidades que tenía esta organización criminal. Pero, por la madrugada, hemos conversado también con el fiscal a cargo de este megaoperativo que ha llevado un año casi de investigación para poder dar estos frutos. Escuchemos lo que ha detallado el fiscal. Escuchemos. Se ha logrado la intervención de cabecillas de la organización en el Perú, del tren de Aragua. El tren de Aragua tiene acá lo que se conoce las líneas. Esta es una línea o dinastía que se llama Ayalón, que está dirigida justamente por Yomar José Delgado Palacios Arias Nino. Ese es justamente el que ustedes han visto salir, porque al momento de la intervención que entró la policía, él ha ido hasta el cuarto piso de este inmueble y ha tratado de fugar y ha caído en el inmueble del vecino de la espalda. Y obviamente ya no ha podido fugar porque había un perro ahí que lo detenía. El operativo es un éxito, un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional y este es un duro golpe a esta organización criminal. Bien. Estamos hablando de dos personas, entonces. Adriana Cavasca y este sujeto Josman Delgado, ambos integrantes de esta facción Alayón. ¿Qué más detalles tenemos de esta organización en nuestro país, que sería una ramificación, una más, del tren de Aragua? Una más, una más, compañeras del tren de Aragua. Y lo que también tenemos que detallar y la importancia, digamos, de este Omega Operativo ha llegado a la Fiscalía y a la Policía, no solamente a intervenciones, digamos, en viviendas, sino también en tres de los penales más importantes justamente del país. Estamos hablando de Chayapalca, de San Juan del Urigancho y el penal de Ancón 1. ¿Por qué es que se habría realizado también estos operativos, compañeras, al interior de estos centros penitenciarios? Al parecer, desde estos puntos llegarían incluso también órdenes para las ejecuciones, porque recordemos que esta organización criminal no solo se dedica a la trata de personas, explotación sexual, sino también incluso al sicariato. El sicariato del que eran víctimas estas mujeres, que eran traídas muchas de ellas desde el exterior del país. Quienes al no, digamos, ponerse de acuerdo o ponerse a disposición de esta organización criminal para ser trasladadas de región en región, es que eran ultimadas con tal violencia que ya la Fiscalía y la Policía también está tratando de reunir toda esta información y tenemos entendido que en las próximas horas del día van a dar también una, digamos, una conferencia. Son 31 personas, Claudia, Pamela, para que tengan más o menos, digamos, la magnitud de esta operación. Son 31 personas las que se han visto involucradas y el día de hoy, esta madrugada, se han logrado detener a 24 personas. Todos ellos van a ir llegando de poco a poco hasta la sede central de la Deringri, porque, como les comentaba, este operativo, este mega operativo, también se haya realizado al interior del país. Vamos a ver cuántos de los 24 se les habla una investigación, ¿no? ¿Qué hay detrás, no? Porque, claro, y es algo que nosotros aquí siempre decimos. Bien que se esté trabajando con inteligencia, identificando cuáles son las facciones, quiénes podrían estar dentro de este organigrama criminal. El tema es, no solo la captura, no podemos quedarnos ahí. El Ministerio Público tiene que seguir adelante para ver qué más encontramos. Ayrton, muy atentos, entonces, a la llegada. Nosotros vamos a escuchar, precisamente, qué es lo que ha dicho uno de los policías a cargo de este operativo. Adelante. En todas las... En las cuatro ciudades hemos empleado a más de 3.000 policías. 3.000 policías de las unidades especializadas, de las personas, de la DINOS, de tránsito. Ha sido un operativo conjunto, juntamente con el Ministerio Público. Ha sido en simultáneo las intervenciones en este lugar, como indicó el señor fiscal, este sujeto se ha lanzado del cuarto piso, por eso como un piso está lesionado, nosotros hemos procedido a llevarlo a algún hospital, al hospital de policía, a fin de que se establezca la realidad de su situación médica. Todos estos delitos que ellos cometen, distorsión, detrás de personas, desplazamiento de sal, también debe conllevar a hechos de sicariato. Entonces, esto se va a tener que ver en la investigación que se va a venir a necesitar posteriormente. Y está entonces trabajo policial y trabajo fiscal en este mega operativo que ha terminado con la detención de 24 personas y con dos personajes que serían claves para acercarnos a otros tantos más, que es lo que la policía anuncia hace ya varios meses. ¿Verdad, Pamela? Sí, estamos hablando no solamente de este sujeto, Josman José Delgado, sino de esta chica, ¿no? Adriana Cavasca, a quien están denominando como la sucesora de Wanda del Valle. ¿Qué más información se tiene sobre esta mujer, Ayrton? ¿Qué papel cumplía? ¿Cuáles eran sus funciones dentro del organigrama de esta suborganización, esta agrupación Alayón? La dinastía Alayón, así es. El papel, en realidad, que tenía justamente, además de ser mano derecha de su pareja sentimental, alias Nino, es importante resaltar aquí también a Adriana Cavasca Castaño, porque lo que ella realizaría, en todo caso, es decidir en qué puntos justamente de Lima, y no solamente Lima, sino también al interior del país, es que eran colocadas estas señoritas que eran explotadas sexualmente. Estamos hablando, compañeras, y solamente para recordarlo, no solamente de Cajamarca, San Martín, Arequipa y Tarapoto, sino también aquí en Lima, son varios los distritos, desde San Juan del Urgancho, la parte norte del país pro, San Martín de Porres, que es hartamente conocido por la presencia justamente de estas redes criminales. Lince, además, y lo que habría comentado también justamente el policía, a cargo de este operativo, es que ya estaba en disputa, al parecer, con algunas otras redes criminales, por el poderío de estas zonas del INSE de San Martín de Porres. Entonces, ella, justamente, Adriana Cavasca Castaño, decidía en qué punto es que eran trasladados, y se encargaba incluso de toda la logística para poder movilizar a estas señoritas víctimas de trata de personas. Bien, vamos a estar atentos, ¿no? Ahí hay perfiles y demás. Atentos a esta conferencia de prensa que podría ser más adelante y a la llegada de estas personas detenidas, que son 24 en total. Así es. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué tanto se logra realmente golpear a estas organizaciones cuando se captura a estos cabecillas? Porque son tantas las facciones, son tantas las ramas, ¿no? Estábamos leyendo que aquí no solamente son los hijos de Dios, la Ión, la Cota, el 9 de los 5. Y parece que cuando tú cortas una cabeza es como si salieran más, como estos monstruos mitológicos. Entonces, habría que ver si es que hay otra estrategia, ¿no? Además de capturar por arriba, si es que por abajo también se está haciendo algún trabajo de inteligencia para ya hacer una desarticulación total, completa.